Sí, claro. El caballero se sumó, dándole paso al villano hecho dragón. Que como una manzana de odio envenenada, era su corazón. El caballero se sumó, volando al país de un cajamán, y con su garcía campanilla se hacía llorar. Como una niña perdida, que aunque dijera que con ella iba a crear el país de las maravillas, le destrozaba su zapato de gritar, y su espejito no le dejaba abusar. Aunque fuera la más bella del lugar, nadie la podía mirar. Que la leche ha ganado la venta, la bella y la bebé no bella, que le ha sido su misión. Y cuenta que en su cuento sigue siendo perifienta, y despierta del bosque encantado, que sin reina no triunfa un reinado. Y a gritar colorín colorado, y a gritar colorín colorado.